Hola babies, ¿cómo están? Yo soy ArabianPrinces300 y bienvenidos a otro Jueves Arabiano en Chicas Vlog Hoy es 10 de mayo, hermoso día de las madres y quiero extender una felicitación a las mamás de todas las Chicas Vlog que son como mis hermanos, así que técnicamente son como mis mamás pero la más especial de todas es la felicitación para mamá Arabiana Que mami hermosa, ya te felicité pero sabes que te amo, que eres la mejor mamá del mundo no importa que los demás digan que su mamá es la mejor o por favor, tú eres la mejor del mundo mami El tema de la semana es tips para no pelearte con tu mamá Tip número 1, escucha los consejos que te da tu mamá A lo mejor te puede parecer muy absurdo que ella te diga Ponte un suéter que hace mucho viento Nada de dulces antes de la comida, te me vas a empachar No es porque tu mamá sea una histérica, ella realmente ha vivido más que tú y sabe lo que te está diciendo Claro, como todo, nadie es perfecto y las mamás no siempre tienen la razón Pero bien dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo Tip número 2, respeta a tu mamá No la insulten y no le griten y mucho menos le avienten cosas o algo así Yo tengo una conocida, cuyo nombre no voy a decir, que una vez en una pelea le aventó a su mamá un yogurte en la cara Entonces, vaya, recuerda que es tu mamá, que ella te vio la vida Tienes que respetarla, sin ella tú no existirías Así que respeta a tu mamá Tip número 3, cuando tu mamá se enoje pero que de veras ya estalló Y a lo mejor se pone a decir cosas o no sé, a gritar o lo que sea Cállate y escucha Déjala que hable, tú dile que sí Ya que se calmen y ustedes se reconcilien Hablas con ella, dile mami A mí me parece que tú tomaste esto mal o que no entendiste lo que yo quise decir y por eso te enojaste Y les prometo que eso les va a ayudar muchísimo en la relación con su mamá Tip número 4, ayúdenla con lo que les pide Yo sé que a nadie nos gusta hacer tareas de la casa, como lavar los platos o sacar la basura Pero oigan, tengan en cuenta que su mamá es como que la administradora del hogar Y si además trabaja, es muy agotador Entonces si tu mamá te pide de favor que después de la comida laves tu plato o laves los trastes Hazlo, te toma menos de 15 minutos y te prometo que eso va a mejorar muchísimo la relación Tip número 5, si ella es una buena madre, lo menos que puedes hacer tú es ser un buen hijo ¿Qué quiere decir que es un buen hijo? Bueno, pues que estudies, que te vaya bien en la escuela, que te metas en problemas lo menos posible Cosas que honren a tu mamá, ¿no? O sea, se supone que una de las tareas de los hijos es honrar a tus padres y darles satisfacciones Entonces, si tú haces esas cosas que verdaderamente no te cuestan nada Porque eso es lo único que tú tienes que hacer, ¿no? O sea, como cuando eres joven, o sea, cuando estás estudiando Tu única obligación es estudiar y ayudar con la casa y portarte bien Es lo único que tienes que hacer Si tú eres una persona con buenas calificaciones y que se porta bien Tu mamá te va a dar más permisos y todo porque te lo estás ganando En cambio, si eres una persona que no da resultados y te la pasas pidiéndole dinero y salidas Pues obviamente te van a mandar directito al cara ¡Tamba! Se nos acabó el tiempo para los... Ahora el reto de la semana es cocinarle algo a tu mamá Yo evidentemente no puedo cocinarle nada a mamá arabiana Porque mamá arabiana está a más de 150 kilómetros de aquí De todos modos voy a cocinarle algo rico Bueno, babies, pues lo que yo les voy a enseñar a preparar para deleitar a sus santas madres Es un delicioso hojaldre de chocolate con plátano Todo lo que necesitan Pasta para hojaldre, esta la pueden comprar en el supermercado Plátanos, una charola, chocolate, harina, un bowl y un plátano para mezclar las cosas Un plátano para mezclar las cosas Un helador También necesitan un huevo y mantequilla solamente para engrasar el molde Si la pasta que compraron no viene así como en laminitas como la mía Ustedes van a tener que tomar un rodillo y amasar el hojaldre Pero esta ya viene separada, así que lo que tienen que hacer es muy sencillo Tomas la mantequilla, hijo, y la haces así Bueno, hija, ya que mantequiaste tu molde Ah, no, no, ya, voy a dejarlo como yo te calla Disculpen Como guabil A ver, ya que mantequillaron su hermosa charola Bueno, en este caso molde de aluminio desechable precarista Van a poner Van a poner su masita de hojaldre De este modo Bueno, mis láminas se pegaron Así que voy a tener que recorrer al método del chef italiano ¿Me cantas, por favor? No estoy jugando con la comida Es neta que tengo que hacer esto porque en esta casa no hay rodillo, ¿verdad? Bueno, la ponen así Y le extienden bien en la charola Y recorta su pedacito de hojaldre Ya tenemos nuestra base Y ahora vamos a proceder a poner la mezcla Ahora le vamos a poner este plátano Recuerden tener suficiente plátano Porque a las mujeres nos encanta el plátano Y esto es para su mamá ¿Y saben por qué nos encanta el plátano? Nos encanta porque tiene mucho potasio Y entonces eso nos ayuda a recuperarnos de los cambios hormonales que sufrimos Cada 28 días Por eso nos gusta el plátano ¿Qué pensaban? Mal pensado Y ponen suficiente Chocolate Y así es como yo machaco el plátano Con el resto de la masa que les quedó Tienen que aplanarla así con un rodillo O lo que sea Yo por ejemplo improvisé con esto Entonces ya que tienen su mezcla Recuerden que esta mezcla no les va a quedar homogénea Les van a quedar trocitos de plátano Pero ustedes O sea depende de De qué tan este Así como chonqui la quieran Pues ya ustedes deciden si quieren así como que batirla más o menos Ustedes déjenlo a su juicio La esparcimos Esta parte es la difícil Traten de estirar lo más que puedan Su hoja Su masa de hojaldre Para que abarque bien El resto de la charola Así No les va a quedar exactito Pero ahorita les voy a enseñar como les vamos a hacer Aquí por ejemplo Nos sobró un cachito Y nos va a faltar aquí Entonces Cortan Y aquí le Esto es como una cirugía plástica Y ahora vamos a Ponerlo en una Pasita Lo baten Rompiste mi huevo Era un sacrificio Toma una servilleta Y lo ponen encima de todo esto Lo toman y lo meten al horno Con mucho cuidado Este que nunca he copiado en estas charolitas Ya está Cuídense babies Los amito Les mando un beso Y nos vemos el próximo jueves arabiano Aquí en Chicas Vlog Bye Bye